Bueno, pues que es un asunto escandaloso, en efecto. Aún cuando se trata de un acto privado, pues los asuntos públicos en México son cada vez más públicos. O se sabe más de asuntos o eventos privados. Antes no se conocía nada, había mucha ostentación, mucho derroche, pero todo se silenciaba. Ahora no, por eso hay que recomendarles a los servidores públicos que actúen con moderación, con austeridad y que sigan el ejemplo de Juárez, que decía que el servidor público debía aprender a vivir en la justa medianía. Todo esto que se echó por la borda durante el periodo neoliberal, durante el periodo de saqueos y de corrupción que estamos superando, pero que todavía quedan inercias. Eso es lo que puedo comentar. Según leí, el dinero que decomisaron o que llevó a abrir una investigación en Guatemala era un dinero que llevaba el director del Universal, Juan Francisco Ili Ortiz. Creo que 30, 35 mil millones, digo, mil pesos.